Me quiero adueñar. Buenas tardes a todos quienes nos están siguiendo a través de redes sociales. Es imposible que como presidente de la Comisión de Salud, pues bueno, también externe lo que considero y creo, y sobre todo porque mi voto a favor ha sido muy claro hacia el exhorto que mis compañeras diputadas han hecho. El exhorto, quienes tuvimos la posibilidad de leerlo y quienes nos dimos el tiempo de conocerlo, buscan que las autoridades sanitarias resuelvan el desabasto de medicamentos para los niños de cáncer, sobre todo aquí en el tema de Quintana Roo. Parafraseando a mi compañera Tenea Gómez-Ricalde, soy un diputado de Morena y me siento orgulloso de serlo. Muchos se podrán preguntar el por qué Edgar Gasca, presidente de la Comisión de Salud, votó a favor. Porque creo y considero que el tema económico sobre este tema, bien se pudo haber tratado en un exhorto específico. Porque creo y me gustaría saber si alguno de los integrantes de la Comisión de Hacienda tiene la información sobre si la Secretaría de Salud ha solicitado el recurso que en teoría tiene etiquetado la Secretaría de Hacienda Estatal. Estoy seguro que no existe esa información y por lo tanto no podemos exhortar, y así lo consideré, a una autoridad a la cual no la hemos cuestionado antes. Me parece que la diputada Tenea en ningún momento se negó a exhortar a la Secretaría de Hacienda al único que pedía que fueran un exhorto aparte. Y de igual manera me parece que el diputado Hernán Villatoro nunca se negó a votar a favor de precisamente vigilar los intereses de darle mayor seguridad social, en este caso los niños con cáncer. Creo que aquí nos hace falta mucho, porque el tema por supuesto que se politizó, nos hace falta mucho de la empatía, de la solidaridad, de la sensibilidad. Imaginemos lo que vive un padre de familia que hoy tiene cáncer, su niño, y la verdad es que venden absolutamente todo, pierden muchas veces hasta el patrimonio, que les ha costado muchísimo trabajo y muchísimos años con tal de buscar la solución o mejor dicho, una mejor calidad de vida para su niño. Como bien apunta la diputada, en Isla Mujeres hay muchos casos, como los hay en todos lados, de niños que necesitan ir, no a Cancún, ni siquiera a Mérida, hasta la Ciudad de México, y que hoy no están recibiendo el medicamento apropiado. Si tanto nos quiere y nos llama el tema de vigilar los recursos, por supuesto que ahí habría que sumarnos al cuestionamiento de cuánto se destina en el tema de cáncer infantil aquí en Quintana Roo, a cuánto asciende el desabasto, cuánto se requiere para solucionar el problema. Y compañeras, compañeros, todos los 24 compañeros que integramos esta legislatura, ahí vienen las comparecencias del desglose del cuarto informe del gobierno, del gobierno del Estado. La prioridad para mí, y creo que muchos, por supuesto, que van a defender su área, pero en especial lo que no van a poder discutir, y eso estoy seguro, es que la prioridad es salud. Ahí viene un presupuesto etiquetado, y estoy seguro que va a ser insuficiente. Y yo quiero aprovechar esta tribuna y esta oportunidad para que cuando sean las comparecencias participemos todos y cuestionemos los resultados de otras áreas que hoy no están dando resultados aquí en el Estado. está el Instituto de la Juventud, está la Secretaría del Trabajo, está el Instituto del Deporte. Queremos saber cuánto se ha destinado en convenios de comunicación social. Son temas, señores, que hoy ya no son prioridad, porque sigue muriendo gente de COVID y sigue muriendo niños por temas como cáncer. Hoy no hemos podido echar a andar un hospital oncológico, que tanta falta nos hace, que nos puede distinguir en mucho a nivel nacional. Así que vendrán las comparecencias. Y ahí pondremos todos, estoy seguro, nuestra atención en reformar o muy seguramente modificar ese presupuesto que nos hará el Ejecutivo del Estado. Reitero y espero, priorizando la salud. Muchas gracias.